Como decíamos, estamos en Radio del Sur, hoy en el día de la radiodifusión y vamos a meternos un poquito en la cocina y cuando digo en la cocina, es literal chicos vamos a pedir que me acompañen porque está justamente en vivo en este momento Claudio Vargas, a quien vamos a molestarlo que está en este momento elaborando en el día de la radiodifusión argentina, ¿cómo le va Claudio? hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nos metimos en el medio Claudio, ¿cómo le va? ¿cómo estás? Un placer, un gusto, para que estés, viste que estoy solito ¿Cómo que me confundo? Ya las neuronas no son las mismas, los años no son los mismos ¿Cómo va Claudio? Feliz día de la radio Muchas gracias hermano, muchísimas gracias para ustedes, chicos de Canal 13 y bueno, qué lindo que nos visiten Por favor, la idea era justamente ¿Han traído regalos? Sí, sí, lo dejamos en recepción Ahí está el regalo Para que vean, esto lo manda la producción Jorge en estudio, lo mandan los chicos de producción También, ¿eh? Estamos en vivo, nos están escuchando también los oyentes de Radio del Sur Exactamente, a través de 101.1 Exacto, y ahora mirá El 35.3, en Televisión Digital Abierta Estamos saliendo en vivo a través del audio, nada más Bien, la consulta, y lo vamos a ayornar ¿Cómo hace uno justamente para acomodarse en lo que tiene que ver con la radio? La magia de la radio, justamente Y ayornar a la tecnología, porque el streaming La cámara, la tele Es una excelente pregunta Hay algunos que tenemos un poquito más de años Años personales, ¿no? De profesión Nos hemos acostumbrado a hacer radio de radio O sea, de que no nos veamos nosotros Y que sea una magia, como vos decís Porque uno puede ilustrar, imaginar Y hacer un montón de cosas Que la gente se imagina que estamos, por ejemplo, acá Este es un buen ejemplo Que somos cinco o seis adentro acá Porque, por ejemplo, yo hago por ahí un personaje Y esta cosa Y dice, che, está el operador Está el tipo que habla, está el otro Y no, estoy solo Y después cuando vienen las cámaras Se pierde un poco la magia Que bueno, está bien porque los tiempos van cambiando Había más tecnología Los chicos jóvenes por ahí Nos miran más que nos escuchan Es muy raro por ahí que sintonicen una radio Los jóvenes, ¿no? Yo siempre opino que después que se va esta generación La nuestra Va a ser difícil atrapar Pero esto ayudó Ayudó para llegar justamente a los jóvenes Obvio, obvio, obvio Por eso digo Están de los de la idea Que a mí me gusta lo que está pasando Porque yo tengo 53 años Y trato de innovarme todos los días De llevar Tengo un programa de humor Y entonces todo el mundo cree Cuando me ve con canas Y no soy yo, ¿viste? Pero bueno Trato de hacer humor Me gusta esto De hacer divertir y reír a la gente Creo que Con lo que estamos pasando hoy en día En el país Que después que salís del trabajo Te vengan escuchando Porque somos nosotros los que estamos Cuando salís del trabajo Nos vienen escuchando Y que vengan con una sonrisa a la casa Creo que está bueno Esa es otra cosa, ¿no? Sacarse la pesadez, digamos Del día a día De dejarlo en la puerta de la radio Y entrar con el personaje Y con la alegría Y para poder transmitir otra cosa Más allá de las noticias Obvio, obvio Siempre tenemos un En cada hora Tenemos un compacto de noticias Que damos títulos y demás Como cualquier otro medio de comunicación Pero Acá prevalece el humor O sea, el humor Al límite siempre estamos Que por ahí hay gente Que lo toma muy bien Y gente que por ahí Le molesta un poquito Pero es nuestro estilo Yo siempre digo No sé si lo hago bien o mal Pero lo hago con ganas Y sí sé que lo hago Que es mi estilo Muy propio Muy original mío Recién cuando empezábamos El móvil Hablábamos de los secretos De la más potente ¿Cuáles crees vos Que es el secreto Para poder permanecer Todos estos años en vigencia? Yo creo que esta radio Y he pasado casi por todas las populares He trabajado en Córdoba también En Villa María Y todo eso Yo creo que esta radio Tiene algo que Que la gente se acostumbró Hay veces que hay gente Que yo lo veo Cuando ando en la calle Que hay gente que Tiene el dial puesto Pero capaz que está trabajando Pero es como una costumbre Que no la van a sacársela Muy fácil Por más que pasan Los locutores Pasan profesionales por acá Hay algunos programas Que obviamente Como en todos los medios Se escuchan un poquito más que otros Quizás Y otros los cambian un poquito Pero Radio del Sur Yo creo que lo que tiene Es que está Como bien dice el eslogan De esta radio Que está en el corazón de la gente O sea que la escucha Hay un chico que hace tiktok Que yo me río Que dice que las señoras En vez de preguntar Si hay clases al otro día A la escuela Nos preguntan a nosotros Entonces O si va a haber por el viento Cosas que tenía que Es como que se acostumbraron Que seamos un nexo De un montón de cosas Donde la gente Pregunta Pregunta todo el tiempo Esta audiencia Pregunta todo Y si le gusta Eso es lo que tenemos Si le gusta Lo acepta Y si no le gusta Te lo dice Siendo la compañía Para toda la gente Que está del otro lado No solamente En la radio En el auto En la oficina En el laburo En todos lados Yo creo que en todos lados La gente Por ejemplo Yo hablo de mi horario La gente se identifica mucho Con la diversión Dice Che Claudio Nosotros pasamos la siesta Las horas del trabajo Se nos pasan volando Y yo creo que debe ser mutuo Esto Porque yo sé que Profesionales que Esto lo toman como Un trabajo De verdad Porque es un trabajo Y hay otros que les toman Como un trabajo Y una pasión Y yo creo que si Nosotros nos divertimos O sea Si ellos se divierten Con todo lo que hacemos Y nosotros nos reímos también Es que está saliendo De las cosas Si Jorge